¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos al canal. Y bueno, en esta oportunidad voy a traer una reflexión sobre lo que está pasando con Sony concretamente. Y es que está teniendo un año para mal, terrible. Arrancó bien como quien diría porque dejó muy buenas expectativas con lo que fue Horizon Forbidden West. Pero lamentablemente no le duró casi nada. Y digo que es una tristeza porque apenas duró unas semanas hasta que salió Elder Ring. Que de hecho, inclusive como mencioné en el anterior video, estoy extremadamente viciado. Y no soy fanático de los Souls y no he jugado casi ningún Souls en vida. La realidad es que la pobre Sony lanzó mal, no sé si tienen algún problema con los calendarios. Y decidió lanzar mal Horizon Forbidden West. No solamente eso, sino que también cayó muy mal con Gran Turismo 7. Con el tiempo nos estamos dando cuenta de que está cada vez peor. Voy a hacer un video también al respecto para andar en todos los problemas. Es triste porque lo que se veía venía muy bien. De hecho se ve muy bien. Está muy bien el juego. Pero la terminaron jodiendo literalmente con lo que fue los micropagos. Micropagos. Y el hecho de que el sistema de servicio online o de conexión permanente no te deje jugar la campaña offline. Es decir, entendemos que puede tener cierta conectividad con la base de datos. Que bueno, se confirma con lo que habíamos dicho. Se te cae por una actualización como pasó. Y se muere completamente. Por otro lado, a nivel ventas tampoco está yendo muy bien. Porque Xbox está tomando y retomando camino. De hecho lo había mencionado también en un short de ventas. Que estaba muy cerca y ahora realmente le está aventajando. Sony tiene que dejar de actuar de esta manera y escuchar más a sus usuarios. Por ejemplo, en el Horizon salió todo perfecto. Pero por ejemplo, el Gran Turismo 7 se le venía avisando hace mucho tiempo. Cuando ni bien mencionaron lo de online. Muchísimos en el foro GT Planet se criticaron esa actitud. Ya teníamos una alerta con el All Stars. Hubo una pequeña anticipación. Claro, no hizo ruido porque fue una IP nueva. Y además no era algo muy interesante. Como él no era un nombre reconocido, no generó tanto ruido. La poca gente que lo jugó dijo que era malo, que esto, que lo otro. Y lo guardó. Un proyecto olvidable. Me estaba olvidando también del proyecto barato. Que encima se cobra caro. Y también, oh casualidad y presten atención. Las micro sensaciones son muy asquerosas. Babylon's Fall. De hecho, voy a ver si lo pongo por acá dando vuelta. Le hice una pregunta a Hideki Kamishas. Si no me recuerdo. Y me bloqueó. Es decir, que el hombre no acepta ni siquiera una pregunta. Pero bueno, más allá de eso. Babylon's Fall es una absoluta basura. Y pensar que a mí me defraudó muchísimo. Y además tenía buenas esperanzas, buenas expectativas. De hecho, en Babylon's Fall. Pero fue al tacho. Por otro lado, también tenemos que God of War se atrasa. Por lo visto, en las últimas noticias. Y era más que sabido porque tuvieron un tanque que era Horizon. Y además tienen que recuperarlo. ¿Qué pasó? Horizon no vendió muy bien. No sé si habrá vendido bien porque todavía no hay número de ventas. Pero intuyo que con lo que fue Elder Ring, Marzo, Gran Turismo, no debe haber vendido casi nada. Creo que había unos números dando de vuelta como 1 o 2 millones de copias. Pero me parece que no eran los números que buscaban. Se les complica con la producción de consolas. No están logrando abastecer las góndolas. Y por ende, una consolita como la serie S le está sobrepasando. De hecho, el State of Play, la anterior que había también mencionado, fue básicamente, no digo un desastre, pero fue medio pelo para abajo. Porque la mayoría de títulos son todos multiplataformas, salvo alguno que otro. Es triste porque un juego como Ghostwire Tokyo tal vez no venda bien porque está también opacado por el de Ring. Bien, entiendo que también, como muchos dicen, le tires con lo que le tires en este trimestre, que también había mencionado al principio, era la muerte porque salía este juego. Y obviamente muchos lo iban a olvidar. Y otro porcentaje iba a estar a expectativa, a expectante, a ver qué pasa. Creo yo que la segunda mitad la tiene más complicada porque no solamente va pateando títulos, va a lanzar títulos de menor talla, sino que también va a tener competencia. Xbox ya tiene que estar a esta altura un poco despierto. Y digo un poco despierto porque va a sacar Starfield. Tal vez anuncie algo o anuncie un montón de cosas interesantes durante este 3. Y por otro lado va a lanzar muchísimos más títulos o va a enriquecer más el enemigo a ganar por parte de Sony que es Game Pass. Que de hecho también voy a mencionar más adelante otra cosa en otro video. Por ende Sony se está quedando bastante corta y sin pretensiones de compra de consola. Porque hasta ahora muchos que compran una consola, en este caso Playstation o Xbox Series X o S, directamente va por los títulos. Si bien tenemos títulos interesantes en Playstation 5, cabe mencionar que sacando uno o dos exponentes importantes, en el caso de los fanáticos de Marvel, ya sabemos Marvel, y Horizon for Alien West como el exponente mucho más importante en Blockbuster, te quedas sin nada y más allá de todo eso, si no te interesa o no te gusta Horizon, directamente no necesitas comprar la consola. Tenemos en cuenta de que su control es excelente y que obviamente ellos juegan con el DualSense para que tengas experiencias diferentes. Pero aún así las ventas están demostrando otras cosas, lo que quiere decir que los exclusivos o tienen que ser de mayor cantidad o los pocos que hay no convencen. Y bueno, está como quien diría, en una situación sangrante Sony, en ese sentido, porque debería prestar atención a sus seguidores, obviamente, y en general a la comunidad y responder. Lo que hicieron con Gran Turismo fue terrible. Lo triste, que ya vamos por el tercer título de como servicio y microtransacciones, que ya estamos viendo que va muy agresivo, muy severo. Pero tengan en cuenta lo que pasó con Gran Turismo, miren un poquito lo que es All Stars y ahora miren Babylon's Fall. Todo lo que sea microtransacciones son extremadamente grandes, son caras. Hay mucho nivel de grindeo, se quieren parecer a GTA. Como dije en el video de Gran Turismo, intentaron o intentan hacer un GTA, pero no hay forma. Es decir, un GTA hay uno solo y el único que le podés grindear mucho tal vez sea un GTA, tal vez sea un Diablo, tal vez sea un Elden Ring, suponiendo de grindeo, que Elden no tiene microtransacciones, nada que ver, pero digo, uno va a grindear un solo juego. No puede grindear 3, no puede grindear Babylon's, no puede grindear Gran Turismo. Bueno, se pone difícil. Entiendo que hablo mucho de Gran Turismo porque fue lo que más me estoy alimentando y tengo para hablar. Pero lo triste es que es tanto lo negativo que las bondades que tiene Horizon, que se ve espectacular, que se ve excelente, queda totalmente opacado y prácticamente tapado. Obviamente sale a relucir lo malo antes que lo bueno, pero si nos ponemos a mirar, hay más malo que bueno. Así que gente, no sé ustedes, me gustaría que lo dejen en los comentarios. Esperemos que revierta la situación, que revierta la forma de cómo está haciendo juegos como servicio. Ya tienen el estudio G-Men de Jay Raymond y que dicen que van a sacar 5 títulos de ese estilo. Se va a complicar aún más. Por ende, esperemos que no sean sangrantes o que sean de este nivel porque ahí sí se va para el tacho. Sin más que decirles, muchas gracias por llegar hasta acá al video y nos vemos al siguiente video de opinión. Hasta la próxima, chau chau. Si llegaste hasta acá y te gustó el contenido, recuerden que tienen por allá la suscripción. Y por arriba otro video del canal. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chau chau.